Una emotiva ceremonia se celebró la tarde de este jueves en Fundación Minera Escondida, donde premiaron el egreso del programa Somos 2022 de 53 jóvenes de la región de Antofagasta. Una iniciativa que busca entregarles mayores herramientas a los participantes para que puedan convertirse en agentes de cambio. Este trabajo parte en 2014, tras que la Fundación detectara que los jóvenes del territorio tenían mucha energía que podía ser canalizada mediante iniciativas que fueran en ayuda de la comunidad. Nosotros en nuestra región tenemos un potencial muy grande, también tenemos una juventud con mucha energía. Por lo tanto, lo que le toca a la Fundación es otorgar los espacios, ser de alguna manera generosos en abrir ciertos horizontes que les permitan transitar a estos jóvenes. ¿Para qué? Para generar una región mucho más potente, mucho más poderosa. Al mismo tiempo, generamos ciudadanos distintos, ciudadanos con capacidad de decisión, capacidad de tomar acción respecto de ciertas, algunas veces, anomalías, brechas que pueden existir en nuestra región. Lo que formamos son, como decía anteriormente, agentes de cambio que puedan mejorar la vida de nuestra comunidad de Antofagasta. Una de las personas que ha vivido de cerca este proceso ha sido la líder de programas, quien desde 2016 ha tenido la labor de formar a estas nuevas generaciones. Es un proceso muy desafiante, las generaciones de jóvenes han ido evolucionando, cambiando, así que nos desafían permanentemente a generar espacios de formación que sean interactivos, con metodologías participativas en donde el aprendizaje no sea lineal, sino que sea más bien un aprendizaje horizontal, colaborativo, entre pares, que permita que las experiencias de todos y todas tengan efectivamente un valor. Pero los que se tomaron esta jornada fueron los 53 egresados, quienes a través de este proyecto pudieron levantar iniciativas en beneficio de las comunidades en distintos ámbitos. Nuestro proyecto tenía por nombre Un Lugar para Crecer, y tenía como la finalidad de habilitar un lugar de creación para un campamento, en el cual los niños pudieran jugar al aire libre, con toda la seguridad, y con todas las necesarias cosas pertinentes en ese lugar, lo cual trató de cambiar la magia, la reinilla, y también que era un sentido de pertenencia, por lo cual hicimos su moral con su participación, tanto en la elaboración como en el boceto. Y en verdad fue una experiencia que en verdad no solamente me cambió a mí, sino también a cada uno de nuestro equipo, porque nos dimos cuenta de que ese aporte tan pequeño que hicimos pudo cambiar el mundo de un pequeño niño, que ya para el día de mañana tendrá un lugar donde ir, con su familia, con sus amigos, y podrá marcar la diferencia en futuras generaciones. La verdad fue una experiencia súper agradable, fue de mucho conocimiento también, tanto para mí como para la Fundación. Nos tuvimos que adaptar el uno con el otro, y fue una muy buena experiencia para poder también expresarnos y explayarnos en el asunto de proyectos. Yo no tenía idea de proyecto y ahora estoy totalmente preparada para seguir con lo que quiero realizar, que es formarme en inclusión, y gracias a Somos, pude formarme correspondientemente para hacer todo lo que debo realizar. Sin duda que el hito que marcó la ceremonia fue la premiación del Espíritu Somos 2022, un premio escogido por los mismos integrantes del programa, que destaca el compañerismo, empatía, capacidad de liderazgo, entre otras cualidades. La verdad es que me da unas ganas de llorar cuando lo veo, porque cada vez que yo podía, ayudaba a mis compañeros, cuando estábamos en las actividades y faltaba tiempo, veía que estaban como, no sé, necesitaban ayuda, ayudaba. Y eso es como yo creo que por lo que me pudieron haber elegido, porque siempre como que traté de incluir a todos, de conversar entre todos, escucharnos y oírnos, y fue lo mejor. La verdad es que conocí gente muy asombrosa, y yo creo que en parte por eso me pudieron elegir, y espero poder brindar o llevar bien el reconocimiento para mis futuros proyectos, y yo sé que más adelante van a ser futuros proyectos junto a las personas del Somos y con más personas. Así que muchas gracias. Con este egreso, se marca un precedente en la región de Antofagasta, ya que ahora cuenta con 53 nuevos jóvenes que tienen las herramientas necesarias para generar cambios profundos en la sociedad. Y ya estáis.